Buenas tardes a los amigos de la prensa, el Club Lumen los convocó para que escuchen de primera fuente el pronunciamiento que queremos dar. Y me pongo a mencionar. En calidad de presidente del Club Lumen, hago conocer el presente pronunciamiento en honor a la verdad y velando siempre por la integridad de nuestra institución y de las personas. Quiero aclarar primero con un antecedente de los hechos, que es siempre importante, como punto número uno, nosotros como Club Lumen, en fecha 4 de abril del presente año, recibimos una invitación de la ACF, donde mi persona como presidente del Club Lumen, en uso de la palabra increpa al señor Noel Montaño y lo conmina a presentar las pruebas de los hechos que denuncia en dicha reunión. Posteriormente, como punto 3 dentro de los antecedentes, tres clubes cruceños, el Club Lumen, Oriente Petrolero y Royal Party, se reúnen para elaborar una propuesta que fue en fecha 26 de abril de 2024, con seis puntos para mejorar el fútbol boliviano y sobre todo el fútbol cruceño, ya que consideramos que se venía perjudicando de forma permanente a nuestros clubes con el tema arbitral. Como punto 3, recibimos de forma como sorpresa el pronunciamiento del asesor legal, en su momento del ACF, el abogado Wilfredo Vélez, donde realiza una afirmación de que estaría realizándose un complot entre el presidente del ACF y los directivos de clubes cruceños, donde se indica directamente a mi persona. A consecuencia de ese pronunciamiento, falto de veracidad por parte de este abogado, es que se presenta una querella por difanación, calumnias e injurias en contra de este profesional, proceso que actualmente se encuentra avanzando conforme al procedimiento de los estados judiciales. Finalmente, el 29 de abril del presente año, se suscrita entre cuatro clubes, mediante una carta, entre ellos Bolívar, donde se solicita una investigación respecto a una denuncia del partido de Real Santa Cruz con Die Stronger en el año 2021. En base a estos antecedentes, queremos hacer un análisis de la coyuntura en la que estamos viviendo, donde mencionamos que en virtud de estos antecedentes, debo claramente expresar lo siguiente. El Club Lumin fue invitado a una reunión interinstitucional por parte del ACF, de donde supuestamente se nos iba a informar los riesgos a los cuales estaba sometido el fútbol cruceño. Y hacemos conocer la carta formal que nos invita la ACF a dicha reunión. En dicha reunión, el señor Noel Montaño lanza fuertes acusaciones al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol que son de conocimiento público, a lo cual mi persona increpa y conmina al mismo señor Noel Montaño a que demuestre y comprueba las acusaciones que daba por realizado, indicando que las tenía y que podía respaldar dichas acusaciones. Las pruebas nunca fueron presentadas. Es más, no conocemos si el señor Noel Montaño continúa o no en el país, por lo que claramente como Club Lumin nos sentimos engañados y perjudicados en este sentido al haber asistido a una reunión en la cual se dijo muchas cosas que no se pudieron sostener en el tiempo, siendo dichas acusaciones nunca comprobadas. Nuestro club, conjuntamente con otros clubes cruceños que se sintieron perjudicados por el tema arbitral, por situaciones que ya eran evidentes e inevitables de pasar por alto, firmamos una propuesta con seis puntos que hacemos conocer públicamente y que a criterio de nosotros los clubes que firmamos eran y son necesarios aún de ser considerados para poder dar una mayor transparencia y tranquilidad a los clubes como actores de nuestro fútbol, siendo claramente una propuesta y no ha sido una denuncia o una acusación como tal. Nosotros vemos sorprendidos con las declaraciones en conferencia de prensa del ex asesor legal del señor Noel Montaño, el doctor Wilfredo Vélez, quien en una total falta de ética profesional asegura que mi persona y otros directivos cruceños se reunieron con el señor Noel Montaño en una actitud de complot contra el presidente de la Federación Boliviana, siendo una aberración tan falsa como su ética profesional, faltando claramente a la verdad, por lo cual hemos iniciado una querella por difamación, calumnias e injuria para exigir a este abogado que se retracte y que no vuelva a faltar a la verdad, exigiendo a este abogado también que estas situaciones a la cual nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias legales que ameritan en este tipo de acciones o delitos. El señor Noel Montaño declara en una entrevista que había sido testigo de corrupción por el arreglo de un partido que se disputó entre los clubes de Real Santa Cruz y de Stronger, por lo cual el Club Bolívar, haciendo eco a estas denuncias, se suma al pedido de los seis puntos propuestos por los clubes cruceños y nos pide firmar una carta en conjunto con los clubes Blooming, Oriente Petrolero y Royal Party para también solicitar que se investiguen estos hechos denunciados de este partido, carta en la que la intención de los clubes cruceños era reiterar su pedido sobre los seis puntos, siendo la misma carta también una solicitud para que en caso de que existan pruebas respecto de lo que denunciaba el señor Noel Montaño, se investigue y se inste a que se presenten las pruebas a efecto de una investigación y se aclaren los hechos denunciados, dejando en claro que en ningún momento se pidió una renuncia al presidente Fernando Costa, sino se exigió que si existían las pruebas se las presente y se abra una investigación, prueba que nuevamente no se presentaron nunca y que nunca existieron al parecer y que por lo tanto dicha acusación no tiene validez ni fundamento alguno. En virtud de todos los expuestos, mi persona como presidente del club Blooming manifiesta que a pesar de que públicamente conminé a que se presenten las pruebas correspondientes sobre las acusaciones vertidas por el señor Noel Montaño, estas que nunca fueron presentadas, negamos rotundamente que el club Blooming sea parte de algún complot, como lo dice malintencionadamente y faltando a la verdad el ex abogado del señor Noel Montaño, que no tiene ni sustento, ni pruebas, ni fundamentos alguno para sostener dichas acusaciones, siendo este abogado quien deberá responder ante la justicia por sus injurias y declaraciones y que se han iniciado las acciones correspondientes por el delito contra el honor. Por último, mi persona como presidente del club Blooming siempre estará velando por los intereses de la institución a la que me represento, tal como hemos venido haciendo, exigiendo, pidiendo y solicitando y también denunciando por todos los medios que se den todas las garantías de competir en igualdad de condiciones con arbitrajes imparciales y que no intervengan más actores que estén dañando el fútbol oliviano. Es por lo tanto que quiero mencionar este pronunciamiento. Como presidente, lamento que se haya desvirtuado muchas cosas. Nosotros aclaramos, tanto en el pronunciamiento y ahorita también volvemos a aclarar, que nuestra intención de un principio siempre fue poner un alto a todos estos actos de malos arbitrajes y obviamente de personas que están detrás del manejo o del manoseo de los arbitrajes, que sí, en algún momento, mi persona denunció y alertó al presidente de la federación y no se pudo hacer nada al respecto. Blooming, desde el año pasado, viene siendo muy perjudicado en el arbitraje. El último acto vergonzoso fue que ante el partido con Nacional Potosí, 46 minutos se paró el fútbol, el partido, por un supuesto mal conexión del intercomunicador del árbitro, donde después los mismos personeros de los que transmite la televisión nos dijeron que estaban en muy buenas condiciones. Entonces, eso es producto de una mano negra que existe y que nosotros hemos sido puntuales en decir que una vez por todas, por el bien del fútbol boliviano, se aclare sacando a estas malas personas y obviamente exigiendo transparencia e independencia en el arbitraje. Nosotros desde el minuto uno que hicimos la propuesta de los seis puntos, nuestra intención era tener un diálogo con el presidente de la Federación Boliviana, de la cual no hemos podido tener hasta ahorita. Nosotros como clubes cruceños hemos propuesto seis puntos donde pudiéramos nosotros decir que es para mejorar el fútbol boliviano, que no es para beneficiar a unos cuantos, sino para el conjunto de los miembros. Y estamos esperando una convocatoria del presidente Fernando Costas para poder dialogar, debatir y obviamente coordinar y ayudar a mejorar todo esto que se está desarrollando, que para nosotros tiene que haber un cambio rotundo, como puede ser una reforma desde los estatutos hasta obviamente los procedimientos de competiciones. La persona por única oportunidad tuvo el contacto esa noche de la reunión donde públicamente y también está registrado en medios de prensa donde increpa al señor a mostrar las pruebas y exigir que si tenía las pruebas contundentes que le daba 24 horas para denunciar. Y si fuera así, obviamente nosotros íbamos a defender a nuestra institución porque estábamos indicados a que nosotros estábamos fuertemente perjudicados por una persona, que en este caso es el señor Fernando Costas, en imposibilitar llegar a conseguir éxitos deportivos. Nosotros después de esa reunión no hemos tenido contacto alguno, ni por teléfono ni de manera personal, y por ende siempre esperamos su buena fe de esa noche que él nos dijo que iba a presentar al día siguiente las pruebas, y hasta la fecha no lo ha presentado. Y el día de ayer creo que hemos tenido información que posiblemente ya no esté en Bolivia. Entonces prácticamente nos sentimos, como menciono en el pronunciamiento, engañados porque al fin y al cabo fuimos dirigidos a una mentira donde efectivamente quisieron malutilizarnos a nosotros como clubes. Pero nosotros al mismo tiempo queremos decir firmemente que seguimos en la lucha de mejorar en lo que nos interesa, el fútbol boliviano. Vemos que existe una falencia en la independencia del arbitraje y nosotros no vamos a descansar hasta conseguir esas garantías que estamos exigiendo hace mucho tiempo.